Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este segundo video de nuestra guía de... ¿qué? De español, de la guía de la UNAM, ¿ok? Aquí vamos a resolver el reactivo número 74, y bueno, este nos dice... En el siguiente enunciado se ejemplifica la función de la lengua. Ok, tenemos ahí un pequeño enunciado, un fragmentito de alguna lectura, y tenemos que decidir, pues, cuál es la función de la lengua, que se está aplicando aquí, o que predomina. Este tipo de ejercicios, pues, ya lo vimos en el video pasado, si me estás siguiendo paso a paso, pues ya, ya estás súper familiarizado con la función de la lengua referencial, la fática, la poética, pero aquí tenemos un nuevo inciso, la emotiva, ¿ok? La función de la lengua emotiva. Entonces, antes de empezar a analizar lo que dice nuestro reactivo, pues, considero que es importante que estemos muy, muy familiarizados con las funciones de la lengua que vemos en nuestras opciones, ¿ok? Vamos a pasar aquí al pizarroncito para darles otro chequeo, ¿sí? Aquí la única que ya no aplica, porque pues ya ni siquiera está en nuestras opciones, es la apelativa. Si tú la quieres leer, pues, adelante, ahí está. Puedes ponerle pausa e incluso guardar esta imagen para recordarlo, pero las otras son las que nos interesan, ¿ok? La fática, la que está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Recuerda, emisor, el que emite el mensaje, receptor, el que lo recibe, y el propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación. Por ejemplo, por supuesto, ok, ya, está bien, etc. En la poética, pues, ahí la misma palabra lo dice, ¿sí? Lo que vemos en los poemas, ese nivel estético que se aplica, está orientado al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la atención sobre su forma en cualquier manifestación en la que se utiliza el lenguaje con propósito estético. Ejemplo, en el silencio se los escuchaba, un susurro de abejas que sonaba. Todos esos textos que, pues, tienen como objetivo que el receptor o el que está leyendo estos textos, pues, sienta como la belleza del lenguaje. Se utilizan muchas figuras retóricas también, etc. Referencial, se centra en el contenido del mensaje y la situación. Aparecen aquellos mensajes en los que se informa de algo de manera objetiva. Ejemplos son las 3 de la tarde. Información así, ¿ok? Datos, hechos. Y la emotiva está centrada en los estados de ánimo, sentimientos y del yo del emisor. Ejemplo, qué alegría encontrarte, ¿sí? Ahí es totalmente en primera persona porque la persona que está hablando es la que está expresando sus emociones, ¿va? Entonces, te voy a agregar aquí a un ladito nuestro fragmento para que podamos analizar y decidir cuál es la función de la lengua que se está aplicando. Dice, contra el silencio y el bullicio invento la palabra. Libertad que se inventa y me inventa cada día. Ok, contra el silencio y el bullicio invento la palabra. Libertad que se inventa y me inventa cada día. ¿Qué opinas tú? ¿Es referencial, es emotiva, es fática, es poética? Ok, aquí te voy a dejar que lo analices un poquito, pero una predomina muchísimo, ¿sí? Piénsalo, piénsalo. Bien, vamos a regresar aquí al rectivo y vamos a seleccionar la respuesta correcta que en este caso sería la poética, ¿ok? Estamos leyendo contra el silencio, yo invento la palabra y esa es una libertad que se inventa y me inventa a mí también cada día. O sea, estamos utilizando todo eso estético del lenguaje para poder comunicar algo, ¿ok? Entonces, esta es la respuesta correcta y bueno, ha sido todo por este reactivo. Espero que te haya servido muchísimo y que hayas practicado las funciones de la lengua lo suficiente, ¿ok? Vamos a vernos en el siguiente reactivo con un tema diferente, pero también muy importante que seguramente lo encontrarás en tu examen de admisión, ¿ok? Recuerda, cualquier duda aquí en los comentarios no olvides dejar like y compartir el video. Nos vemos allá.